El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció nuevas medidas debido a la crisis económica mundial generada por el brote del coronavirus que también afecta a Ecuador. Entre las medidas, destaca el recorte presupuestario adicional de 1.400 millones de dólares. La ampliación de esta noticia en la siguiente nota. Al momento, el precio del barril de petróleo se cotiza en 33 dólares, a raíz del temor mundial por el avance del nuevo coronavirus. Esto repercute en la situación financiera de Ecuador. Por tanto, el presidente Lenín Moreno adopta nuevas medidas económicas que anunció en cadena nacional. En primer punto, una relacionada a la austeridad. Ahora haremos un recorte presupuestario adicional de 1.400 millones de dólares. Sí, 1.400 millones de dólares, de los cuales 800 millones serán en bienes y servicios y 600 millones en bienes de capital. De más está decir que la salud no entra en este recorte. Adicionalmente mencionó la eliminación de ciertas instituciones. Eliminaremos la Secretaría de Juventudes, cuatro agencias de regulación y control, tres institutos, tres empresas públicas, cuatro secretarías técnicas y la empresa de medios públicos. Ahora los servidores públicos aportarán de manera temporal un pequeño porcentaje de su salario. He tomado esta decisión para no tener que hacer despidos masivos de funcionarios. No quiero afectar a decenas de miles de familias. Además, enviar a la Asamblea la propuesta de que aquellos ciudadanos que tengan vehículos avaluados en más de 20 mil dólares paguen una contribución única del 5% sobre el avalúo. Sobre mejorar las condiciones de la deuda externa destaca la gestión de créditos con dos instituciones de financiamiento internacional. Por 2 mil millones de dólares, con plazos y tasas en mejores condiciones que con las que ahora podemos acceder en los mercados internacionales. Y en un tercer punto. Vamos a incrementar en 0,75% las retenciones en la fuente de impuesto a la renta en las empresas, como por ejemplo las del sector bancario, petrolero y telecomunicaciones. Con ciudadanos, tengan confianza en nuestro sistema financiero. Qué bueno que hoy contemos con el apoyo de la Asamblea para tramitar la reforma al Código de la Planificación y finanzas públicas con el carácter de económico urgente. Para tratar el coronavirus, resaltó que se han conseguido 60 millones de dólares de parte de organismos internacionales con fondos específicamente destinados para estas contingencias. Informo Adriana Peralta.